Hola amigos, presentamos el Anova Precision Cooker, el primer dispositivo de cocción al vacío, un aparato que puede controlarse a distancia a través de una aplicación para el celular que funciona vía Bluetooth o Wi-Fi. Este dispositivo le permitirá preparar recetas con calidad de restaurante y obtener resultados de un chef profesional. La forma de cocinar es muy fácil, coloque el Anova Precision Cooker en una olla con agua, fije el tiempo y la temperatura, prepare la comida, retire los alimentos y listo para servir. Usted y su familia disfrutarán de muchos beneficios, se conservarán las proteínas de carnes y pescados, verduras y otros alimentos mantendrán su color y aroma natural. El sabor de sus comidas será el ideal, mejores resultados y más nutrientes. Anova Precision Cooker es su compañero ideal a la hora de cocinar. ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo!